Vamos a partirlo a la mitad y así vamos a saborear este sándwich. Está rico. Se siente el sazonador del pollo, es el sabor que puedo percibir, y pues claro, el jalapeño. Así es de que un buen desayuno para la mañana o un buen sándwich, pues para comer también. Así es de que... Muy suavecito el pan. Vale la pena, pero yo no los pago. Yo no voy a comprarlos, pero pues hay que probarlos, siempre hay que probar algo diferente. Primera vez en mi vida probando. Si te gustó este consejo, como calentar un sándwich de Starbucks. Déjame tu like y comparte el video. Bendiciones y gracias. Hola, hola mis creyolas. Aquí vamos a probar un sándwich de Starbucks, un chicken and bacon. Así es de que vamos a probar qué tal nos sabe este sándwich de Starbucks. Primera vez que yo voy a probar un sándwich de estos, pero lo que yo voy a hacer cuando está en el refrigerador, a mí me gusta calentito. Entonces vamos a llevarlo a calentar en un comal. Vamos a ver. Ok, pues aquí ya con las manos limpias vamos a abrir, con estas tijeras vamos a abrir este sándwich para llevarlo a calentar y ver qué tal, qué tal el sabor de estos sándwiches de Starbucks. Primera vez vamos a probar. Y no nada más es así. Yo lo voy a poner, lo voy a poner a mi estilo. Y pues a mi estilo como buena mexicana, que soy como toda una mexicana tapatía, yo le voy a poner un poquito de mayonesa a este pan para llevarlo al comal. Lo llevamos al comal y a este otro pues lo vamos a poner por este lado, le vamos a agregar un poquito de mayonesa y también lo vamos a llevar al comal para calentarlo. Así es de que le dejamos sus ingredientes que trae nomás, miren, así de sencillo, bacon y este, el pollito. Entonces, de esta manera, pues los ponemos aquí a calentar al comal y para ir preparando este sándwich a mi estilo. O sea, así como está, a mí no me gusta frío, hay que calentarlo y qué mejor que ponerle un poquito de mayonesa. Y vamos con el proceso. Vamos a dar una vuelta y pues a este también para que se calienten estos ingredientes. Ahí está. Pues listo, vamos a quitar nuestro pan y levantamos nuestro sándwich. Vamos a ver aquí, así. Uy, ahí está. Y lo vamos a poner de este lado, permítanme. Y pues aquí ya listo, ya calentado los dos lados. Vamos a ponerle el toque especial, el toque bien mexicano a nuestro sándwich. Un sándwich americano-mexicano. Así, ¿por qué? Porque es de Starbucks. Así es de que vamos, así vamos a darle, lo tapamos y listo. Oh no, se me está olvidando un detalle. Un detalle muy importante. A mí me gusta ponerle un poquito de el vinagre también siempre. Miren, vamos a echarle que le caiga así. Un poquito de vinagre. Y ahora sí, tapamos y vamos a disfrutar este sándwich. Vamos a partirlo a la mitad. Y así vamos a saborear este sándwich. Mmm, mmm. Mmm. Está rico. Se siente el sazonador del pollo. Es el sabor que puedo percibir. Mmm, pues claro, el jalapeño. Así es de que, un buen desayuno para la mañana. O un buen sándwich, pues para comer también. Así es de que, mmm, mmm. Muy suavecito el pan. Vale la pena. Pero yo no los pago. Yo no voy a comprarlos, pero, pues hay que probarlos. Siempre hay que probar algo diferente. Primera vez en mi vida probando. Mmm, mmm. Si te gustó este consejo. Cómo calentar un sándwich de Starbucks. Déjame tu like. Y comparte el video. Bendiciones y gracias. Gracias.